Hola, soy Damián Ginestán y en este vídeo os voy a presentar una breve introducción a la integración numérica de funciones. Si recordamos, dada una integral definida como la que aquí mostramos, la integral entre a y b de f de x diferencial de x, el procedimiento analítico para su cálculo consiste en encontrar una función primitiva del integrando f de x y aplicar la regla de barro. Esto es evaluar la función primitiva en el límite superior y restarle la función primitiva en el límite inferior. Pero hay numerosas ocasiones en las que no es posible encontrar una función primitiva para el integrando. Otras posibilidades es que el integrando solo se conozca a partir de los datos de una tabla. Y en estas dos ocasiones va a ser útil desarrollar métodos aproximados para el cálculo de integrales definidas. Si tenemos un intervalo grande en el que queremos encontrar la integral definida de una función, la estrategia consiste en dividir este intervalo en n subintervalos de longitud de h, que viene dado por b menos a dividido de n, donde n puede ser arbitrariamente grande, de forma que el h en general sea pequeño. Entonces lo que hacemos es usar esta propiedad de aditividad de la integral definida, que consiste en que la integral definida entre a y b es la suma de las integrales en cada uno de los subintervalos. Si h es suficientemente pequeño, vamos a desarrollar estrategias para aproximar el valor de la integral definida en cada uno de estos subintervalos. El primer método que vamos a mostrar es un método basado en la interpretación geométrica de la integral definida. Supongamos que tenemos una función f de x que está definida positiva o que es definida positiva en un cierto intervalo. Entonces, en estas condiciones, la integral definida en el intervalo que consideremos no es más que el área encerrada por el eje x y la curva que define f de x, como muestra aquí en la figura la zona sombreada de gris. Tendremos pues que desarrollar un método para estimar el valor de este área. Una posibilidad es, como he dicho, dividir el intervalo de integración en subintervalos que tienen una longitud pequeña, que corresponde a esta partición que tenemos aquí mostrada. Y lo que haremos será intentar aproximar el área encerrada bajo la curva por la suma de las áreas de estos rectángulos que hemos puesto aquí en verde. Tenemos pues que una aproximación de la integral va a ser el valor o el área de la base por la altura y la suma de todo ello. Esta aproximación se conoce como el método de los rectángulos para aproximar la integral definida. En este caso hemos utilizado como altura el límite superior de cada uno de los intervalos, pero de forma análoga podríamos utilizar como altura el límite inferior de los subintervalos obteniendo otro método de los rectángulos para aproximar la integral definida. Una mejora de este método consiste en lo siguiente, consiste en vez de considerar el área encerrada bajo la curva como la suma de las áreas de unos ciertos rectángulos, lo que vamos a considerar es el área encerrada bajo la curva como la suma de las áreas de ciertos trapecios, en particular un trapecio genérico es el que aquí mostramos, el que tiene de base h de alturas f de xi y f de xi más uno. Como el área de un trapecio es conocida, tenemos que el área del trapecio será la longitud de la base dividido de dos por la suma de las alturas. Utilizando este área en la expresión de las sumas de las integrales, lo que obtenemos es esta expresión de aquí para la integral definida que se conoce como la regla del trapecio y el error de truncamiento que se tiene para esta aproximación es un error del orden de h cuadrado. Vale, otra estrategia para conseguir fórmulas que aproximen la integral definida de una función consiste en utilizar el polinomio interpolador para aproximar la función en un cierto intervalo. Para ello supongamos que queremos hacer una integral genérica de la forma integral entre alfa y alfa más h de f de x diferencial de x y entonces lo que vamos a hacer es evaluar la función f de x en m puntos de este intervalo. Calculamos el polinomio interpolador que pasa por estos puntos y luego hacemos la integral del polinomio interpolador. Con ello lo que vamos a conseguir es que la integral definida entre alfa y alfa más h de f de x diferencial de x vaya a ser una fórmula, hay una suma de este tipo, una combinación lineal de la función evaluada en unos ciertos puntos que son de esta forma alfa más c sub i por h. Estos c sub i reciben el nombre de nodos y estos b sub i que son los coeficientes de la combinación lineal son los pesos. El orden del error de truncamiento menos uno es el orden del método de integración que hemos conseguido. Por ejemplo podemos usar esta estrategia del polinomio interpolador para calcular el polinomio interpolador que pasa por los dos extremos del intervalo que es este que mostramos aquí. Integrando el polinomio interpolador lo que conseguimos es la fórmula del trapecio que ya hemos visto con la otra estrategia que es un método de segundo orden. Otra posibilidad es considerar el polinomio interpolador que pasa por los puntos alfa, alfa más h medios y alfa más h. Volviendo a integrar lo que conseguimos es el método de Simpson que es un método de orden cuatro. Esto es todo, muchas gracias.